Pero la máquina 87 no era solo un gran equipo, era un grupo de amigos que compartió todo. Para Leo, la casa de los Leguizamón era como su segunda casa. Acá en este pedazo también, una canchita en el piso, el tirado de panza acá, bueno, jugábamos siempre un River Boca, bueno, con todos los soldaditos y él jugaba acá. Y se pasaba las tardes jugando acá. Después hacíamos también, como el amigo era arquero, inventábamos un arco ahí, de acá él le pateaba y le daba y estaba a lo mejor dos o tres horas pateando. Total estaba en la pared y dice, Juanca, vamos a patear todo. Y a él le gustaba. Una final, me acuerdo, era un torneo, si salíamos campeones ganábamos bicicleta. Y empezamos el partido sin el Leo, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y terminó el primer tiempo sin el Leo. Y íbamos perdiendo uno a cero. Y bueno, ya llegó tarde porque se había quedado encerrado en el baño de la casa para salir, con las ganas que tenía de ir a jugar él. Para salir rompió el vidrio de la puerta del baño y... Y bueno, llegó y ganamos, salimos campeones con tres goles del Leo. Pero así como te cuento esto, millones de partidos. Fueron muchas cosas que vivimos, fueron muchas cosas que vivimos juntos. Toda una infancia. Toda una infancia. Bueno, primero nosotros notábamos que era, a diferencia de sus hermanos, por la edad que tenía, era el más pequeño. Era siempre el primero de la fila. Es enero de 1997 y con nueve años Leo mide 1,20. Su familia se preocupa y también Newells. Y deciden llevarle junto a otros compañeros a un especialista endocrino. Bueno, uno de estos chicos, que me dijeron, puntualmente tenemos uno que es el mejor, es un fenómeno, pero necesitamos que crezca. Se dieron cuenta de que estaban dormidas las glándulas de crecimiento y que había que hacer este tratamiento. La hormona, que se obtiene por ingeniería genética, exactamente lo mismo que falta, se inyecta. En forma subcutánea, una vez por día. Una vacuna que era así, más o menos, se la preparaba a él, todo, se la cargaba a él, todo y se la inyectaba a él. Era pequeñito y te daba, nosotros sufríamos más que él, porque ver lo que se pinchaba, la piernita, solo, y él lo hacía con tanta naturalidad. El tratamiento lo que hace es darle al cuerpo, al organismo, una cosa que le está faltando. Que el propio organismo no lo fabrica y entonces se recibe en forma externa. Era bárbaro verlo, porque era muy pequeño. Me decía, venía con la cajita, Juanca me ponía en la heladera. Yo se lo guardaba en la heladera y él a la noche, antes de acostarse, se sentaba en la cama, solito, te hablo con ocho años, agarraba la inyección, se ponía una en una pierna, le digo, Leo, te ayudo. No, no, Juanca, déjame que yo sé. Pac, y otra, toda la noche. Sí, fue algo pesado para toda la familia, en realidad. Los hermanos muchos no lo sentíamos, porque te vuelvo a repetir, éramos chicos, pero la familia sí lo sentía y medio como que molestaba verlo a Leo a la noche inyectándose. Aparte él sabía que antes iba a dormir, se tenía que poner la inyección. La carencia de Leo estaba localizada y el tratamiento en marcha, pero había un problema. Es caro, sí, es un tratamiento caro. 1.500 dólares por mes, más o menos, 1.000 euros. Una cantidad que la familia de Leo no podía ni plantearse pagar cuando surgieron los primeros problemas. Tuve la oportunidad, yo trabajaba en Asindar, de hablar con la fundación Asindar y con la fundación de una obra social que tenía yo que se llamaba Asimba. Entre las dos me ayudaron a pagar el tratamiento este de Leo. Durante dos años. Ya luego de dos años se complicó porque más de dos años no podían seguir manteniendo un costo. Para nosotros era tan costoso, cada vez se nos hacía más difícil. Y había pasado esto de la mutual, tratábamos de buscar alguna solución para no tener que cortar el tratamiento porque él realmente lo necesitaba. No se podía interrumpir, así que la familia acudió al club en el que jugaba. En un principio Newells aceptó pagarlo, pero poco después el dinero dejó de llegar. En una oportunidad, yo llegué una noche a la escuela de fútbol de Newells, hablé con la mamá y me dijo, dice, lo que pasa es que estoy cansado de venir tantas veces. Y si Newells se había portado mejor, yo creo que Leo estaría Newells. Se perdió un gran jugador. Bueno, ahora están más de un dirigente lamentándose. Newells dejaba escapar a Leo mientras su familia buscaba solución por tercera vez. Quizá un club más grande podría hacerse cargo del tratamiento. Surgió la posibilidad de llevarlo a River, pero nos lo llamó con el fin de que River se pudiese hacer cargo de la vacuna. Lionel y Jorge viajaron a Buenos Aires. Allí acudieron a una prueba de River Plate, en unos campos cercanos al Estadio Monumental. Se formó una fila de jugadores que estaban a prueba. A él lo vieron, como era el más chiquito, le dijeron, ponte ahí, ¿no? Último. Y empezaron a entrar los chicos a probarse, y el último, y no lo llamaban, ¿no? Y yo trae el tejido, trae el tejido del alambrado, le decía, te ponen que se va a terminar la prueba. Y nada, y nada, hasta que el que estaba manejando este tipo de pruebas se dio vuelta así, lo miró, le dice, ¿de qué jugás? Y él le dijo, no, es media punta, enganche. Bueno, dice, entra, dice, jugá en lugar, pero así, de esta manera, así, sin darle demasiada importancia. Pasaron dos minutos, tres, hasta que recibió la pelota, cuando recibió la pelota, hizo dos, tres cosas, que para nosotros era normal, ya que lo hacía. Y el que lo estaba manejando esta situación, lo miró así, y dijo, ¿quién es el padre? Entonces me dio vuelta y le digo, soy yo. Dice, lo queremos, ¿eh? En dos pelotas que tocó, porque hizo tac-tac, y le pegó al arco, y el agro tuvo que forzarse para... Me preguntó si podía traerlo a River, y yo le digo, no, la verdad que está en Newell, si ustedes manejan la situación y hablan con Newell, para traer y manejar el pase, ningún problema. No, pero que nos van a pedir dinero, que esto, que lo... O en definitiva, cayó en saco, ¿no? River no quiso siquiera negociar el pase de Leo. Cada vez parecía más claro que en Argentina no había solución. Pero para entonces, un grande de Europa ya había tenido noticias de un niño de Rosario, que hacía maravillas con el balón. De Barcelona ya lo conocían, porque ellos tienen gente viendo chicos. Me dicen que hay un chico de 12 años en Rosario, que es un fenómeno. Yo de entrada dudo de este tipo de cosas, pero insiste en tanto que entonces lo tomo en serio. Yo le hablo a Juan Gasol, le hablo a Pareda y a Arli. Y digo, ¿cuántos años tiene? Dice, 12. Digo, oye, escuchen, escuchen. Es que él un poco ha sido loco, ¿tú crees que yo voy a venir aquí ahora? Estoy viendo tíos 18 para el primer equipo. Oye, pero que es un fenómeno, pimpa, pimpa. Realmente es un niño. Si tan bueno es, yo ya me comprometo, yo os digo, porque veía la insistencia que tenía la gente. Y me dije, mira, me comprometo a que me voy a Barcelona. Y cuando llegue a Barcelona, me pongo en contacto con vosotros, con sus padres. Y el día que les venga bien, está 15 días en Barcelona, Barcelona. Sí, los llevamos para Serba y estuvo 10 días ahí. En este hotel estuvieron alojados José y Leo Messi esperando a realizar la prueba. Desde esta habitación contemplaron Barcelona durante días, esperando a que Resac volviera de los Juegos de Sidney. Llegaron incluso a decidir que se volvía. Y cuando nos estábamos volviendo, me dijeron, no, se tiene que quedar un día más porque el viernes llega Resac. Y así fue, quedamos. Y ese día armaron un partido donde jugaban chicos de dos años más grande que él. Entonces montamos aquí un partido y yo me acuerdo que llegué tarde. Y bueno, subí por aquí, fui andando, fui andando. Hizo lo típico, que andas un poquito, te paras, para cuando ves que... Bueno, lo que falta es uno. Viene entrando Carlos por el campo y mira así, y él hace una jugada y un gol. Era un gol. Porque era tan pequeñito que salía el impacto visual, ¿no? Pero yo digo, di la vuelta, llegué así al córner. Otro corre para sentarme llenando el banquillo. Y yo digo, llegué a la tarea. Y dice, ¿quién es ese? Ese es el argentino que tenías que ver. En castellano, ¿para qué me entiendes? Digo, cojones, este tío que me ha hecho algo rápidamente, ¿no? Y él hizo donde dijo, se queda. Vino aquí, estuvo 15 días. Pero yo digo... Messi había impresionado a todos, pero su futuro no estaba tan claro. El primer equipo vivía malos tiempos y en el club no todos apoyaban su contratación. En aquel momento había directivos que decirle, pero este chico aquí, aunque sea un crack, cuando él sea un crack nosotros ya no estaremos. Después había el típico tío que decía, ese es demasiado pequeño, ese chaval es para jugar fútbol a sala, este es un jugador de futbolín, lo típico. Mientras en Rosario los Messi tuvieron que esperar más de dos meses el compromiso del...